... ... Esto nació a finales de 2010 cuando el hospital cumplía su décimo aniversario esta idea de abrirlo y de enseñarlo también a los escolares de la manera adecuada y además haciendo no solo el conocimiento del hospital sino tratando de llevar adelante un objetivo, cumplir un objetivo más que es comunicarles y que vean de una manera práctica cómo funciona una parte del hospital más amable que puede ser más dedicada a los niños pero sobre todo que tengan conciencia de lo importante que es una alimentación adecuada una alimentación sana la importancia que tienen además las viduras en ese tipo de dieta que a los más pequeños les suele costar más hacerlo y así se lo ofrecimos a los centros educativos en la zona de la Vieja Baja donde referencia el hospital y han sido más de 1800 los escolares entre 5 y 10 años que hasta ahora han pasado en distintas sesiones y en distintos años a tener esta actividad en el hospital que se inicia con una charla una charla sobre nutrición dedicada y para que la entiendan los niños y las niñas después tienen un desayuno saludable que es lo que ahora mismo están haciendo aquí en la cafetería del hospital van a visitar la cocina que siempre es una cosa curiosa hablando de estas cuestiones para que vean cómo funciona una instalación de ese tipo en un hospital con lo que tiene que hacer y supone en cada momento preguntan muchísimo todo el tiempo los profesionales que los van atendiendo lo dicen todos los años y de esa manera pues habrán tenido una clase práctica y habrán vivido un día diferente en su educación y en este curso escolar este año van a dormir más de 300 alumnos y los que hay hoy, el grupo que hay hoy que son 26, son del Colegio de la Metacosa No es la única iniciativa que se desarrolla en este ámbito sino que se busca que los jóvenes desde pequeños y para los años y para los años y para los años y para los años ese fundamento de la alimentación esta actividad la cuadramos en definitiva y no es el tercer plan de salud de la Rioja también donde se da una importancia grande a todo lo que tiene que ver con la alimentación saludable y sobre todo también actividades dirigidas a los niños en el hospital mantenemos ahí ya hace unos años un convenio con la asociación de los milagros de champiñón y el centro tecnológico y también con la cooperativa con el consejo regulador de la producción agroecológica de la Rioja de manera que en la dieta del hospital estos alimentos, el champiñón y las verduras tienen una presencia importante también en la cafetería del hospital está ese compromiso y tratamos de llevar de todas las maneras posibles esa idea de que todas las personas se mentalicen que los más pequeños lo hagan cuanto antes para tener una alimentación sana que es un medio para tener una vida más sana y tener una vida al final más cómoda y más placentera es importante la salud es importante estar sanos son muchas las actividades que no solo en los hospitales sino desde la consejería se llevan a cabo en temas de alimentación saludable de dieta sana con los colegios tenemos una ayuda, una colaboración para que los menús que sean unos menús que sean dietéticamente correctos que sean adecuados que vayan teniendo todos los productos que necesitan tener y pasando a lo largo de la semana a lo largo de los días son diversas las actividades digitales en este sentido la participación en la semana de la verdura de Calahorra que es un enorme también que estamos aquí es otra de las actividades que tienen también relacionadas hay que buscar los distintos mecanismos para llegar a todas las personas con esa idea tratar de inocularle la idea de la alimentación equilibrada adecuada, sana y cualquier mecanismo nos va a ver las actividades que no va a llegar y que está en el caso de la costura que no va a llegar a la línea a la noche de la hamburgía a la noche a la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y por último el postre del pan. ¿Vale? Tres personas en la línea que manipulan cada parte del alimento de la bandeja. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué mola la cinta, eh? ¿Qué mola la cinta, eh? Sí. ¿Votras qué pondríais? A ver, plantad la mano. ¿Qué pondríais en la cinta? ¿Vamos? 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 ¿Tú? ¿Qué pondrías? ¿Hugo? ¿Qué pondrías? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Me acompañáis? Vamos. Sois unos doctores muy guapos. Porque eso también es nuestro quirofano. Vamos, qué guapos estáis. Minuto cero que lo seleccionamos hasta la última cadena que es el emplatado que por último llega a nuestro cliente que es nuestro paciente llegará todo en perfecto estado cuidando siempre la temperatura y la manipulación. Acordaros, crudo, cocinado, emplatado y ahora es la recepción, ¿vale? Nuestras cámaras tenemos que hacer antes. Mirad, está ordenado de tal manera porque nosotros somos muy ordenados. Tendremos los lácteos por un lado la carne por otro y el pescado congelado y las verduras. Pasad el calentro os enseño la de lácteos, ¿vale? Mirad ¿Veis? Aquí solo encontraremos producto lácteos. Yogures quesitos, ¿vale? Vamos saliendo por ahí. Salgan por la de... ¿Vale? Entran en tu trusón. Exacto. Venga, tú por aquí. ¿Veis? Aquí somos muy ordenados. Todos los productos lácteos. ¿Veis? Muy bien. ¿Veis? Qué grande es, ¿eh? Que aquí tenemos todo. Hay vitalínea. Vitalínea. Son buenas cámaras. De cámaras y demás. Hay vitalínea. Hay vitalínea, ¿veis? Hay de todo. Pesitos, hay brillos, vitalíneas, y nuestro rojo. Aquí, como veréis, vamos a encontrar un montón de latas enormes. Mirad. Coger una de judía verde por ahí y la vais pasando hasta el final. Espera, yo la doy, yo la doy que sois muy pequeñitos vosotros. A ver. Podéis con ella ir pasándola por la verdad. ¿Lo habéis visto? Ir pasándola despaciendo para que no vaya a caer nunca. Todo tiene que estar, como veis, puesto en alto, ¿vale? Porque no puede haber nada en el suelo. Y estará ordenado porque entonces, claro, se ensucian las cajas, los alimentos y demás. ¿Vale? Entonces, esta vascular aquí, nosotros, cuando recibimos la mercancía de los proveedores, pesamos los alimentos. ¿Vale? Para comprobar que el peso que nos marca el proveedor es el mismo que nosotros recepcionamos. ¿Vale? ¿Qué os parece las latas grandes? ¿O dónde está? ¿Qué os parece? Ligeras. Ahí, ahí. ¿Han suido, Hugo, meterosla en el bolsillo y a casarnos? ¿Venga, cabe en el bolsillo? ¿Cabe? ¿El qué? ¿El qué? Solo de visita, al hospital no os quiero ver a ninguno. Solo de visita a verme a mí, ¿vale? Eso. Bueno, chicos, pues encantada. Yo soy Sara Mora, soy el jefe de área de Clefe, de toda la zona norte de España. ¿Vale? Entonces, estoy a vuestra disposición si tenéis alguna duda de alimentación, alguna duda. Gracias. Gracias. Chicos, salimos. Muy bien. Muchas gracias. Vais tan guapos así, ¿eh? Como que venís de quirófano Os hemos vestido todos de doctores hoy De cirujanos Venga, chicos Nada Muchísimas gracias Muchas gracias Para ser de médicos o de ellos profesionales Nos dedicamos a hacer muchas más cosas Yo voy a decir cuál es mi función entre otras Es de retirar y gestionar los residuos y basuras que gestiona este hospital. Casi nada, ahora os explicaré cómo hacemos y lo que hacemos. Os voy a dar también unas indicaciones para que las llevéis a casa y las llevéis a la práctica. Os voy a comentar, hace unas semanas, perdón, hace unas semanas, hace unos años, en la semana medioambiental de Calahora, el hospital participó y participamos en una recogida de mercurios, de termómetros de mercurios. A ver si los conocís algunos. Este lo suelen tener colgados en las paredes de los papás. También este, lo que sería el pulito este de cristal, también todavía conservan algunos abuelos y algunos papás para la temperatura, para cuando uno está enfermo, para medir la fiebre. No sé si los habéis visto, tenéis alguno en casa. Bueno, os comento. Estos termómetros de mercurio ya están prohibidos. Los han desechado, ¿eh? Por su peligrosidad, sí. Entonces nosotros en esa campaña lo que hicimos era, fijaos, lo que hicimos era cambiarlos. Cambiarlos por estos otros, que son los que ya conocéis, que son los electrónicos, los del picido, ¿vale? Una cosita os digo, todavía quedan en muchas casas, quedan, tanto para los que están colgados para la temperatura ambiente o de termómetros, este tipo de termómetro. Son altamente activos y ahora os explico por qué y en qué consiste esa toxicidad. Bueno, llevan un poco que sirve y que sirve también la jeringuilla. Mirad, lo que es la jeringuilla, que la habéis visto sobre todo en los frasquitos de los jarares que van actualmente, en la Asia, aquí de tal, llevan una jeringuilla, un poco más grande, más pequeña. Pues esta jeringuilla, sí, no es más que un plástico, no pasa nada. Es un plástico, podéis tenerla, utilizarla, jugar, no pasa nada, no tiene ningún peligro, ¿vale? O sea, lo que es la jeringuilla no tiene ningún peligro. No pasa nada, ¿de acuerdo? Pero cuidado, ojo, cuando veáis una jeringuilla, y aquí viene, ¿eh? La aguja. Con capucha, de momento con capucha. Supuestamente, dentro debería haber una aguja, efectivamente. ¿Eh? Y la hay, ¿eh? Aquí la llevamos todos para no pinchar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando encontréis una, o tengáis en vuestras manos una jeringuilla con aguja, que en principio no la tendríais que tener ninguna, es decir, nunca se toca, vosotros menos los niños, una jeringuilla que tenga aguja, no se toca, ¿eh? En principio no se toca, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si va este caperigón, ni mucho menos se manipula porque debajo va a haber una aguja. Y ahora os explico. El problema no es el pinchazo, ¿vale? Si coges una aguja y por equivocación o, ¿eh? Os pincháis. Es lo de menos, ¿de acuerdo? Porque va a ser un pinchacito, puede salir un poquito de sangre, pero es lo de menos. Bien, si os pasase eso, que por accidente os lleguéis a pinchar alguno, ¡ay, da, si ya ha sido un pinchazo sin nada, va a ser una gotita de sangre! Es lo de menos. Lo importante es que a lo mejor os ha transmitido una enfermedad. Entonces, muy importante ahora el niño, primero, no se toca una jeringuilla con aguja. Y si la lleguéis a tocar y por accidente os pincháis, inmediatamente con ese pinchazo, aunque no os haya dolido, aunque no os haya salido sangre, tenéis que decírselo. Al adulto que esté al lado, vuestro padre, profesor, decirme, me acabo de pinchar con una aguja e indicar dónde estaba esa aguja, esa jeringuilla. ¿Eh? Aquí nosotros nos pinchamos en el hospital y nos tienen que ir a hacer un análisis para saber qué nos ha podido transmitir. Es peligrosísimo. No por el pinchazo y no por la sangre o no sangre que nos pueda transmitir, sino por lo que nos pueda transmitir. Entonces, la mejor forma de no pincharnos es que cuando veamos una jeringuilla con capucha que se supone que dentro o debajo va una aguja, directamente no acercarnos. ¿Vale? Y nos evitamos de pinchar. ¿De acuerdo, chicos? Libros, 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 libros. Y nos envío a papel o revistas y periódicos. Papel. ¿Vale? Y luego tenemos otros que nunca hay que mezclarlos. En las ciudades hay que buscarlos porque no están habitualmente con todos los contenedores, que son las pilas. Que a la pico a cada hora tenemos como una especie de bujones. Para las pilas, ¿de acuerdo, chicos? Y para los aceites. ¿Vale? Todo esto hay que echarlos también en unos contenedores especiales, de presiondos peligrosos que hay especiales. y los envases de presión de spray también van a parte, ¿de acuerdo? que son como peligrosos vale, pues entonces, espera, ¿me habéis dejado? este, seguramente muchos los conozcáis otros, sí yo os comento los medicamentos los medicamentos no hay muy recipiente en lo que es en la calle, ¿vale? ¿sabéis dónde que llevan los medicamentos? en las farmacias a la farmacia, todas las farmacias y quedaos con este nombre y el simbolito, tienen un contenedor que le llaman el punto SIGRE ¿vale? entonces hay que llevarlo a la farmacia, ¿qué hacemos todos en casa? lo guardamos en una bolsita y cuando vayamos a ir a la farmacia nos acordamos todos y llevamos a la farmacia todos los medicamentos ya que ya han caducado o que ya no vamos a emplear, y mirad una cosa que es importantísima y ahora lo voy a aumentar no solo los medicamentos sino los envases que han contenido esos medicamentos ¿por qué? porque hay unos medicamentos que tienen unas composiciones químicas tan fuertes que son absorbidas por esos envases si ese envase de cartón se ha contaminado y yo voy ahora y lo he hecho al envase de papel urbano estoy contaminando además todo el envase de cartón bueno que tenemos y por supuesto me pasa lo mismo con los envases de vidrio si yo tengo unos envases de vidrio que están impregnados de la química, del medicamento porque siempre queda residuo y lo he hecho en las botellas normal es que tiramos todos ahora estoy contaminando con esa sustancia y el resto de botellas también ¿vale? y al final acaban pues viniendo a nuestro organismo ¿vale chicos? entonces lo importante es que lo guardamos todo en una bolsita si alguien, alguna mamá os dice oye tirar este medicamento cuidado lo vamos a tirar pero lo vamos a tirar en una bolsita que se guarda y cuando vayamos como todos tenemos una farmacia cerquita de casa y sabéis por qué las farmacias tienen una tablina de caramelo ¿eh? porque normalmente cuando va un niño a dejaros los medicamentos les dan un caramelo ahí esa farmacia si tienen un poquito de vista ¿eh? ¿vale? bueno, vamos a hacer un juego y vamos a ver la destreza y conocimientos que tenéis y sabéis estar atentos a las explicaciones chicos ¿vale? voy a apuntar el número de errores ¿eh? yo lo estoy apuntando con los colegios que han venido aquí ¿hay alguno que ya ha pensado ya con la visita al hospital o ya lo tenía ya pensado ser enfermera enfermero médico bueno, pues a los que lo hayan pensado a los que lo hayan pensado y si no con el conocimiento tenemos un juego que se lo regalaríamos al colegio de aquel colegio que mejor haya hecho este juego ¿de acuerdo? ¿eh? son, pues eso es un juego de conocimiento del cuerpo humano ¿de acuerdo? muy propio para aquel que le guste pues eso cuando sea mayor ser enfermera o ser médico ¿eh? seguramente y si no pues seguramente que para sociales pues también nos ayudará a tener buenas notas ¿eh? simplemente por estudiar lo cuba ¿de acuerdo chicos? yo ahora os daré os daré las fichas mezcladas entonces como habéis estado atentos tenéis que que dejarlas cada uno en su contenedor luego iré revisando yo a ver si que número de errores o si ha sido todo acierto siempre voy a apuntar os fijéis en el dibujo a ver si si os acabéis ¿por aquí? ¿por aquí? ahora nada no levantamos sin correr es solo de cuatro luego lo tratamos ¿por qué? pues si lo pensáis si sabéis ya cuál es está el contenedor ya ya no ahora venís hasta los 20 minutos los que lleváis borrito si os lo quitáis seguramente tendréis menos calor lo de la cara quitaos también para que os quiseis quitaos el borrito y la cara uno bueno chicos vamos contando errores peligrosos pilas y gotes en spray correcto los que lo hayan echado vamos correcto chicos y vamos a ver el contenedor de papel chicos los espaces de medicamentos los llevamos también a la farmacia con los medicamentos también ¿vale? anotamos un fallo ¿vale? anotamos un fallo ¿vale? aquí han echado que lo haya echado el botecito de medicamentos muy bien perfecto también y repasamos los plásticos chicos vamos a ver habéis puesto bolsas de plástico perfecto habéis puesto las botellas y bases de plástico perfecto pero cuidado que salen dos fallos más no es que igual no lo he explicado bien porque este suele darlo pero bueno yo lo explico igual lo dejo sin apuntar si os dais cuenta bueno alguien ha visto una botellita y ha dicho vale botellita bueno esto si os dais cuenta es una sartén echando aceite o sea que el residuo realmente no es la botella sino el aceite entonces el aceite hemos quedado que son puntos con la recogida de aceite usado un lápiz rosado y aquí si que mirad los botes de medicamentos esto es cristal pero lo he enseñado como medicamento normalmente el cristal de medicamento no es un cristal transparente suelen ser colores como rojitos y marrones de acuerdo entonces que hemos quedado que es donde iban los espacios de medicamentos aunque este marido va al punto o sire de acuerdo vale entonces bueno el del aceite como no lo he explicado bien que no lo apunto pero en esta tanda voy a apuntar dos cuadros de acuerdo chicos a ver la próxima ya verás como la habéis entendido se supone que no habrá ninguno que no pasa nada y así se va yendo como la de la final y os ponéis aquí y así no os ponen como la de la final los que habéis echado os ponéis a poner al final hasta allí cuando quedáis cuando quedáis bueno ahora ahora se supone que hemos echado para atrás y nos quedamos para adelante y ahora nos vamos yendo para adelante muy bien ya 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 pilas y aceite bien 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 vale buscamos el papel papel triturado libro de papel cartón perfecto el más difícil punto sigue el más difícil vamos a ver vamos a ver si están todos envases vacíos y llenos de plástico medicamentos envases de cristal fijaos el color que suelen llevar perfecto y hay un tercero que habéis echado muy bien el cartón de los envases de medicamentos muy bien también bien bien y al plástico habéis echado envases de plástico y las bolsas de plástico esto es un 100% es un 10 muy bien muy bien a ver si es un 10 que es un 10 que está bien ¡Oh! Un 10 y 10 14 15 15 12 23 23 24